Decir y requiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvidó No se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Es preciso sufrir, llorar o morir, poder ser alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser y mi amante Pero contigo Quieres ser y mi amante